Poner dentro del área a Mitchell, envío de Mitchell, muy muy abierto, muy muy largo, intenta prolongar David Navarro, se la queda Ballesteros aún dentro del área, es un 2 para 1, se mete por el medio Felipe, reclaman falta a los jugadores de Atleti, la acaba indicando el colegiado, indicó la falta Delgado Ferreiro de Ballesteros a Felipe Luis, pero lo que sucedió después es otra historia, es una patada de Godín sobre Sergio Ballesteros que habrá que ver repetida para evaluar si realmente se produjo o no se produjo, si le dio fuerte, si le dio flojo, que ha pasado, ya tenemos la clásica montonera ante este tipo de situaciones, involucrados en el asunto más allá de la falta que si se indicó, que es la de Ballesteros a Felipe Luis, están metidos en la historia el propio Ballesteros y Diego Godín. A ver, aquí lo tenemos de nuevo, esta es la falta que se pita, y esto es lo que sucede con el juego en principio ya detenido, la patada de Godín a Ballesteros, hay una primera reacción mala de Felipe, que yo sí la veo, yo la patada sí la veo, la de Felipe, esta de Felipe, y esto también, yo veo las dos, sí, 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 hay dos pataditas, sí. Otra cosa es que la sensación es que Ballesteros exagera mucho, creo que Ballesteros con esto...